Música Supongo que ya no necesito otra gema Bueno Q Un palito No, no se puede sacar este Es una cosa brillante pero Hay que volver Mejor seguir No La voy a ir a buscar nomás Si La voy a buscar porque Porque no va a faltar el llorón Que también vio esta cosa y Me va a llenar el video con insultos porque no la fui a recoger Si eso pasa Yo voy a tener que castigarlo severamente Algo a lo que no quiero llegar No hay que ver No hay que ver Todo lo que arriesgo por Estupidad Ahí si Todo lo que arriesgo por tratar de hacer una video guía completita Completita Es el mismo canchito Es el que me colgué a este Ahí hay Vale Ya Todo de nuevo Arriba 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 de nuevo Una invertida Dije invertida Ahí si Espera No volví de verdad Parece que volví Tendresito No Cree que me estaba devolviendo Nada que ver Siempre los jarrones más anchos Ya la próxima que me encuentro un montoncito Voy a confiar En que los jarrones más angostos están vacíos No Otra cosa brillante Si A recogerla En serio Porque Lo digo en serio No va a faltar el enfermo mental Que diga Se ha terminado la cosa Te odio Oye Yo lo dije al principio Es primera vez que fue un retom ryan No me odien Si se me olvida algún tesoro O si no lo recojo todo Espera Para tirar la columna detrás A ver Bien Abajo Arriba 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 Ahí Ahí Uy Uy Mal lagarto Esto es por cierto Uno Dos Por lo menos Por lo menos Ahora Este fue En un solo grupito Otro Téforo A ver si lo recojo La concha Es una de quien me le voy afuera No 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 Frente Por ahí No No me va a dar más problema la cámara ¿Verdad? Eso espero De repente Hice un movimiento medio raro No importa Ya sabe el camarógrafo Esa la restire Ese nomás Pero con cuidado No No me vaya a hacer la misma Del marmellirerráneo Espera Por ahí Hay salientes que ni se notan Se lo voy a quedar No alcanza Entonces Por aquí Rápido, rápido Yo creo que esta estapa Está quedando demasiado larga Vamos a ver si era vos A ver Me alcanzo a ver Espero que no estorbe eso ¡Veja! Como que todavía se quiere arrancar la cámara De hecho por lo que he tenido hasta ahora Ese fue uno de los puntos negativos de este Tomb Raider El control de cámara es bastante complicado Voy a seguir Voy a seguir Abajo ¡Muetita! ¡Muetita! ¿Y ahora dónde? A ver si su guitarra de arriba Bien ¡Sube, sube, sube! Májarrones Vacíos como siempre Ahora hago más rápido A ver Trae que sea una granadita Ah, creí que había algo ahí Adiós Adiós ¿No hay más? No siento, ¿cuántos llevo? Quince La mitad Falta la reliquia Volví a la estatua de Shiva La laga dijo Que había que volver ¿No? 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 ¿No necesito poner un peso ahí? Ah, no Bajando Ya, pero no No se me irá a escapar Si Si la laga baja Tiene un murciélago ahí No, se quedó ahí Tiene más murciélago Podrían bajar un poco más Los quiero agarrar a patada No, se quedó Tiene más ¡Oh! Murió. Aquí está la mano. Anda, más murciélago, pero... ¿Dónde estás? No, no. Hay que poner algo ahí. ¡Ah, la gema! Entonces ya está claro dónde va la otra. A ver... ¿Y en una de esas? ¡Subiendo! ¡Uy, un rayito! Ya entendía que bajar y alinear las estatuas... ...para que el rayito caiga en los abanicos. ¿Aquí se puede poner el gancho? Con eso va. Ya, ¿dónde está el rayito? ¿Dónde está el lagarto? ¿Dónde está el rayito? ¿Dónde está el rayito? A ver... El lado brillante del abanico tiene que dar al otro lado. Tiene que ser ese. Este, pero... ...con el abanico hacia afuera. Tengo que llevarlo al otro lado Pero hay que sacar este Ahí está bien Segunda estatua Oh, no Por ahí Ahí voy El rayo se refleja en este Está como diamante Y el diamante apunta Al tercer ojo de Kali Ahí esto Ah, él lo va a dejar listo No, no Hacia atrás, hacia atrás Vamos a calcular ¿Dónde debería estar para que cuando se ponga La segunda gema El rayo caiga justo Aunque seguramente Va a tener que bajar a reajustarlo Me va a ajustar un poquito Suele pasar Pero si lo dejo justo Sería de muy buena suerte Ahí está bien Y ahora de alguna forma tengo que llegar al otro lado No la cagué con bajar, ¿verdad? Ahí está la anilla Ahí salió la Q Ahí está la espaciadura Arriba, arriba Una otra Formó problemas Falta la otra balanza Y eso de ahí Una caja Se puede empujar Oh, con fuerza Lara Hicieron las cajas más pesadas Y ni a caja llega esto Una celda Seguro que tiene que haber una forma de levantar esto Y hay que dejarlo debajo de la caja Otra cosa brillante Espera Con el tiro No era así como quería que haya terminado Pero igual Nah Eso, está vacío Tiene que ser los jarrones anchos ¡Corre! Esto está alargando demasiado Sí Para encontrar una forma de Bajar el brazo Postes Ahí, ahí, ahí Bajando Bajando Ahora sí Se suelta Debería 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 Esa plataforma Debería quedar Encima de la caja Perdón Sí A ver Para asegurarse Ya Yo, retiro al brazo Tiro, 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 tiro Tiro, tiro Siguiente G más. Ahora ojalá el lado de otra estátua lo haya dejado bien ajustada. Perdón. Hay que sacar esto, ¿no? Vamos a ver si calculé bien. Subiendo. Lo sabía. Por un momento pensé que iba a quedar así. Uy, me faltó un poquito. Pero no. Está bien ajustada. Y una puerta se abrió abajo. Esperemos que no falte mucho.